¡Qué ganas de unos buenos huevos! ¡What's up! ¡El Conejo de Pascua! ¡Ese soy yo! Conejo, ¿a qué has venido? Quiero que me agarren los huevos Con mucho gusto ¿Qué escondí en medio del campo? Diviértete encontrando a los infelices Pascuas Ah, claro, iré a buscar los huevos de Pascua ¡Hijo, detente! ¡No pelees con el tigre! ¡Un insano nunca se retira de una pelea! Mi hijo me pidió que lo despierte a las 8 de la mañana, así que lo levantaré a las 5 ¡Hijo, despierta! ¡Ah, ya casi son las 8! Creo que te desperté algo fuerte No pasa nada, es pa' que afines ¡Hijo, no salgas! ¡Hace mucho calor! El calor es insano, pero yo lo soy más No tenías por qué meterte en esto Siempre fuiste un inútil ¡Auxilio mamá, una cuaracha! No seas exagerado, es solo un insecto Así es la vida Te perdiste en la jungla, no pasa nada, solo debes buscar esta planta de aquí Pues cerca de esta siempre hay McDonald's a su alrededor Sígueme para más consejos de supervivencia Que emoción, hoy es mi primer día de escuela Que raro el camión ya debería estar aquí Mira San Andrea Vámonos Rápido, necesito una hamburguesa con extra mayonesa Dígame cuando quiera que acabe Más, más, eso es muy poco, necesito más Eso es, ya casi, falta poco Acabe, es perfecta A ver Está mala, le faltó mayonesa ¡Gracias!